...proyecto que se ha venido trabajando bajo la experiencia y el trabajo arduo del doctor José Serrano Salgado, asambleísta nacional, y quien es el proponente de esta ley, solicita usted que se pueda suspender la sesión para que cuando el compañero asambleísta esté presente, pueda informar y presentar el informe de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias.